En fin, Rafael Polán, qué gusto saludarte, historiador, arroba Rafael Polán, bienvenido a este tu espacio que se llama ¿Qué tal, Fernanda? Y querida Fer, oye, te acabo de mandar un mensaje a tu WhatsApp, checa lo que te mandé respecto al tema que estás diciendo. Alguien tuiteó hace como 15 días que una de las estrategias de Trump iba a ser enfermarse de COVID. Que iba a estar enfermarse, exacto. Te acabo de mandar la imagen. Fíjate, lo estoy viendo de John Camo. Trump's October surprise will be the announcement of his infection. Fake, but quite dramatic. ¿Qué quiere decir traducción? Es falso, pero muy dramático. Trump va a ocupar octubre para sorprender a todos con el anuncio de que sí está infectado de COVID-19. Bueno, Polán, por eso mi pregunta a Gonzalo Oliveros. ¿Sí está realmente enfermo o es una cosa electoral? Y me dijo, no, sí, sí está. Y le saldría el tiro por la culata si fuera mentira. Pero bueno, así el tema. Pues vamos a pasar a otro tema aún más polémico, Fer. Judas. Judas, quizá el traidor más grande que ha existido y más famoso de la historia. Y hoy les voy a contar precisamente qué tan cierto hay en la historia que nos ha llegado hasta el día de hoy. Ha habido figuras históricas que vienen en la Biblia y que la iglesia ha tenido que hacer aclaraciones sobre su figura. María Magdalena, por ejemplo, es una figura que vaya, le quitaron el título de penitente el día de su santoral. No hicieron cambios, pues, en lo que se decía, pero nunca quedó claro si ella, María Magdalena, es María Magdalena la embrujada, María Magdalena a la que acusaron de adulterio, María Magdalena, o sea, es que había muchas Marías, pues, ¿no? Y en una ocasión hablan de una María de Magdala, una ciudad, pues. Entonces, con Judas hay muy pocos datos. Hoy les voy a hablar, si existió, si no existió, qué son los evangelios apócrifos, qué dicen de los evangelios apócrifos. Y vamos a empezar por lo más sencillo de todo y polémico. Jesús existió. Hay pruebas históricas, además de la Biblia, que indiquen que vaya, que fue un personaje real o solo es la Biblia. Y la respuesta, para no hacer mucha polémica, es sí. Sí hay pruebas de que existió Jesús. Hay fuentes no cristianas que hablan de la existencia de Jesús. Y esto es interesante, aunque, ojo, estas fuentes no cristianas nunca mencionan como un papel divino de Jesús. Pero sí existe algo que los historiadores llaman el Jesús histórico, un personaje, un líder. O sea, sí existió Jesucristo. De eso no hay duda. Y eso quiere decir que sus apóstoles existieron, pues, los hombres que le seguían. Judas Iscariote fue uno de los apóstoles de Jesús. Y de acuerdo a los evangelios canónicos, él le dijo a los miembros del Sanedrín el lugar y la hora en donde podían apresar a su maestro sin que hubiera mucho revuelo, pues. Y de acuerdo a estos evangelios canónicos, Jesús llega con su maestro, le da un beso en la mejilla. Y de esa manera es como le indica a los guardias quién es el hombre al que tienen que apresar. Pero la Biblia no nos dice mucho más de Judas Iscariote. Nos dice, por ejemplo, que él era el tesorero del grupo, pero no nos dice de dónde venía, su familia, su profesión antes de seguir a Jesús. Pero de acuerdo al evangelio de San Juan, Judas se quedaba con el dinero destinado a los pobres. Entonces, esto ya nos da como una pista del carácter, pues, ¿no? Del personaje. Y después de traicionar a Jesús, Judas arrepentido. Fíjate, hay dos versiones de la muerte de Judas en la Biblia. Judas va con los miembros del Sanedrín y les dice, oigan, ya me arrepentí. Aquí están sus monedas. Y ellos se burlan de él y lo corren del lugar. Judas arroja las monedas al suelo y sale del lugar llorando. Pero aquí te digo, es donde no se pone de acuerdo la Biblia, porque una versión en Hechos 1.17 dice que Judas adquirió un campo, un terrenito, pues, con el dinero que le pagaron. Y en ese campo sufrió una caída mortal. Se partió la cabeza en dos y se murió. Pero el evangelio de San Mateo dice que cuando salió del templo, después de tratar de devolver las monedas, se suicidó colgándose de un árbol. Como juntan las dos versiones, dicen que efectivamente sale del templo, pero compra un terrenito. Y en ese terreno vivió unos días, un tiempo, pues, pero no pudo con la culpa. Se suicidó, se colgó de un árbol dentro de su terreno, pero la cuerda se rompió, se cayó y vaya, así se juntan las dos versiones. Ha sido una figura muy controvertida, Judas, pero les voy a hablar un poco de cómo se escribió en la Biblia, porque es todo lo que viene de Judas, para entender a lo mejor por qué se quedaron fuera ciertos libros, que son los evangelios apócrifos. Que fueron textos que la gente del cristianismo primitivo escondió. Algunos se han encontrado en vasijas, los manuscritos de Nag Hammadi, que el otro día mencionaste. Pues los trataron de ocultar. Lo interesante es, ¿por qué los trataron de ocultar? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Amparados en qué poder? Es difícil responder esa pregunta, porque depende mucho de la Biblia que lean, porque ha habido muchas versiones de la Biblia. La mayoría de los libros que la componen se escribieron en el siglo II, casi todos, oficiales y no oficiales, pero de pronto quitaban y agregaban libros de acuerdo a su conveniencia. El Papa Damaso I, en el 382, dijo, eso se acabó. Vamos a establecer un canon oficial. Entonces, un grupo de personas amparadas en el poder que Cristo les había dado, eligieron el canon oficial de la Biblia. Tres criterios, que fuesen escritos por un apóstol o uno de sus discípulos, que se utilizara en la liturgia apostólica de las iglesias de Antioquía, por ejemplo, Roma, Jerusalén. Y el otro es que estuviera, obviamente, en conformidad con la fe católica y con sus apóstoles. Y por eso muchos libros que son muy interesantes quedaron fuera, libros que cambian la manera en la que uno ve la religión. El Evangelio de San Pedro está. El Evangelio de Tomás. No es difícil encontrar los Evangelios apócrifos. Que apócrifo es una palabra fuerte, pero es solo el no oficial, pues el que queda fuera del corte. El Evangelio de San Juan, que es un libro que causa mucha controversia, y el Apocalipsis quedan dentro. Y durante siglos, esto es bien importante, han tratado de quitar y meter libros. Pero eso es imposible. En el concilio del siglo IV se estableció que no se puede cambiar ya. Y llegó a la cosa a tal modo, a tal grado, que quedó prohibido leer estos libros. Estaba prohibido leer, es más, estaba prohibido leer libros no autorizados por el Vaticano durante siglos. Hubo una cosa que se llamó el índice. Un índice de libros que el Vaticano te prohibía leer. Ya no hablemos de los Evangelios apócrifos. Y el Evangelio de Judas es muy, muy, muy cortito. Solo tiene siete páginas. Y se ha podido traducir muy poco. Y viene con otros textos. Otro Apocalipsis y una epístola de Felipe. Son dos libros que ya se conocían. Pero este es un Evangelio curioso, es muy cortito. Se ve a un Jesús más humano, más burlón. Y lo interesante es que él considera a Judas. Todos los Evangelios no canónicos mantienen conversaciones entre Jesús y el nombre del protagonista del Evangelio. En este caso es Judas, mantiene conversaciones privadas con él. Y le dice que él es su discípulo más fiel. De hecho, que es el discípulo que más quiere. Y que le va a pedir una misión que va a hacer que generaciones lo maldigan por siempre. Pero solo él va a tener el valor de hacerlo. Y es entregarlo. Por eso en la última escena, Judas pregunta. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, Judas dice, ¿Acaso seré yo maestro? Porque tiene dudas. Y en la escena del beso, Jesús le agradece su valentía. Y ahí acaba el Evangelio de Judas. No hay crucifixión, no habla de la resurrección. Y además es importante mencionar que este Evangelio, ojo porque hace poco, cuando ya se tradujo, se hizo una serie de documentales. Es que anduvo vagando entre traficantes. Ah, sí, tiene una historia interesante. No, no, es una historia, esa es otra historia, de qué pasó con el documento. Porque finalmente se descubre que a finales del siglo XX, por ahí, pero pues andaba vagando entre traficantes de antigüedades. Hazme el favor. Así es. Y por eso hizo tanto revuelo, porque es el último que se ha encontrado, porque no se tenía conocimiento de él. ¿Y por qué cambia la figura de Judas? Hombre, estamos de acuerdo que estamos hablando de un libro no oficial, ¿no? Está interesante lo que dice. Aunque es importante mencionarles que este libro, a diferencia de otros Evangelios no canónicos, nunca fue aceptado ni por la iglesia primitiva, ¿eh? O sea, queda como detalle, pero ni en la antigüedad fue aceptado el libro, ¿no? Pero vaya, es interesante que haya sobrevivido y que esté ahí, ¿no? Y hay gente que vaya, que cree que narra una historia cierta. Pues te agradezco enormemente, mi querido, arroba Rafael Polán. ¿De qué va a ser tu hilo el día de hoy o mañana? A ver, cuéntanos en 10 segundos antes de entregar SpotsQTF. Hoy no voy a hacer este hilo, voy a hacer un video, voy a contar la historia de Lady Di.